Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy chavales os traigo una nueva bici que me han enviado, como no, vamos a hacer la colección aquí de Tiff MX, he tenido ya un montón de bicis en mis manos pero en este caso es una bici muy diferente porque es una bici eléctrica, plegable, con doble suspensión y con un precio bastante bajo para todo lo que lleva de hecho es la más barata del mercado con estas características, así que la vais a ver hoy y vamos a hacer un poco de review, unboxing y además voy a enseñaros como funciona y vamos a hacer unas pruebas y demás primero que nada tenéis el unboxing que lo voy a dejar por aquí la bici se llama Eleclight F1, la tenemos por aquí, el diseño es bastante raro pero es bonito, me gusta, el cuadro es bastante ancho porque solamente lleva una barra y además de eso aquí dentro va la batería con lo cual es finita la barra, o sea no pesa mucho como podría parecer es sencilla pero hace su función, compra su función y se puede llevar a casi todos los lugares aquí tenemos el cierre ya que es plegable, abrimos aquí y si giramos esta parte de aquí vais a ver que aquí saldría la batería tiene unos cierres que tienen buen acabado, como veis esto aquí también me gusta mucho, es un diseño bastante chulo el negro con el pulido y aquí tenemos el amortiguador que es sencillo pero va muy bien luego tenemos aquí delante la suspensión, una luz delantera discos de frenos, tanto delantero como trasero de talla es 26 y pesa unos 23 kilos además de que tiene una autonomía de 85 kilómetros o sea podemos hacer 85 kilómetros con la ayuda a la pedaleada y pilla, alcanza una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora tenemos que hablar de la botonera que nos indica básicamente la batería que nos queda, que está al máximo aquí tenemos para encender, para apagar, aquí los modos, modo 1, 2, 3, 4 y 5 son los diferentes que tiene y la luz delantera luego también tenemos el acelerador de puño, que este acelerador no es legal llevarlo pero podéis montarlo en sitios cerrados y demás, ya sabéis y simplemente es acelerar con el puño y ya va a empezar a dar vueltas atrás como veis ahí el motor es de 250 vatios de potencia así que tenemos un buen motor que además es trasero no es central y da buen empuje a la hora de pedalear y tenemos un cambio de marcha de 7x3 aquí podemos ajustar la altura del sillín, es bastante larga la tija para que podamos ajustarla depende de la altura y nada chavales pues esto es la bici que me han enviado, quería mostrarnosla ya que hemos hecho una colaboración con la marca LA Glide y vamos a darle pues unas vueltas y a probarla a ver que tal funciona y pues a disfrutarla es una bici más bien de paseo pero se puede usar también por la montaña y se puede usar pues bueno por carretera sin problemas aquí tenemos una buena pendiente que ahora estoy tirando yo con las piernas y me cuesta un poquito vale así que vamos a darle al máximo al 5 y nos dais ya la fuerza del motor se nota muchísimo la autonomía cambia pero bueno luego cuando paremos veréis que sube otra vez los frenos también van bien bueno hasta ahora bastante bien, muy cómoda se nota mucho de suspensión que aunque no es regulable el amortiguador trasero se nota bastante que absorbe los impactos así que nada vamos a hacer una subida ahora de tierra a pesar de no llevar neumáticos de montaña pero vamos a meterle caña a ver si por lo menos hace la subida a ver si por lo menos hace la subida a ver si por lo menos hace la subida os voy a dejar el link de la bici en la descripción para que podáis verla y además también si queréis podéis comprarla y con un descuento y ya os digo que es la bici más barata que he visto con estas características en todas las opciones que hay ya sabéis que las bicis eléctricas suelen valer 1500, 2000, 3000 euros incluso hay algunas que valen 10, 15 mil euros pero ya os digo que es una buena opción para iniciarse en el mundo de las bicis eléctricas y para salir de paseo sin necesidad de cansarnos tanto y sin más espero que os haya gustado este vídeo dejadme en los comentarios si tenéis alguna de estas bicis o lo habéis probado y nos vemos en el próximo un saludo a todos y adiós